Bienvenidos de nuevo a la SECTE LLEVA a las sesiones científicas de la AJA 2022. A continuación comentaremos el estudio OCEAN-DOSE, reducción de lipoproteína A con un ARN pequeño de interferencia, resultado del OCEAN-DOSE-TIMI-67. A pesar de los avances en enfermedad cardiovascular, existe un riesgo residual sustancial en los pacientes que han padecido un evento cardiovascular, por lo que nuevos factores de riesgo modificables son importantes para reducir la monodivortalidad cardiovascular. La lipoproteína A fue identificada en 1963 a partir del héroe humano por Kerberg y 10 años más tarde se estableció su vinculación con el riesgo cardiovascular. La lipoproteína A consta de una lipoproteína que contiene APO-D similar al LDL, pero unida a la APO-A a través de la proteína APO-B-100. La concentración de LPA está determinada genéticamente en más de un 70-90% por el gen de APO-A. Estudios epidemiológicos en las últimas tres décadas han mostrado su asociación con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, particularmente con la enfermedad arterial coronaria, así como el papel causal en la heterogénesis y la progresión de la estenosis aórtica calcificada. Actualmente no hay tratamientos disponibles que proporcionen una reducción importante de la lipoproteína A en plasma. Olpacirán es una pequeña molécula de interferencia de ARN que interrumpe la expresión del gen de la hipoproteína A al degradar el ARN mensajero que codifica el gen de APO-A, impidiendo su traducción y ensamblaje como partícula en el hepatocito. Esto lo hace al unirse al receptor de acelo grigoproteína y ser endocitado después. El ARN de interferencia se une al complejo de silenciamiento inducido por ARN y este complejo va a ir degradando el ARN mensajero de la proteína APO-A. Esto lo hace de forma repetida, consiguiendo un efecto más duradero en el silenciamiento de la expresión de la lipoproteína A. El estudio de Sion-Dose incluyó a 281 sujetos desde julio de 2020 hasta abril de 2021, con una edad comprendida entre 18 y 80 años, y que además debían cumplir que tenían una concentración en plasma de LPA de más de 150 nanomoles por litro, que corresponde aproximadamente a 60 miligramos por decilitro. Los pacientes debían tener antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Fueron criterios de exclusión, la disfunción renal grave, antecedentes o clínicas de enfermedad hepática activa, insuficiencia cardíaca de clase 3 o mayor de la anija o una febi menor de 30%. Asimismo, también fueron excluidos los pacientes con eventos cardiovasculares mayores en los 6 meses previos o reoxiculación coronaria o caroidia planificada. Las características de la población basal eran equiparables con una media en torno a 62-63 años, la mayor parte hombres, y la mayor parte de la enfermedad aterosclerótica establecida correspondía a enfermedad arterial coronaria con más de un 90%, seguido de infarto de miocardio con un entorno al 30%. Respecto a la terapia y polipemia ante de base, la mayor parte de los pacientes estaban tratados con estatinas entre un 83-89% y se timide, entre un 55% y un 40%. E incluso una cuarta parte de los pacientes ya estaban con inhibidores del PSCK-9. La mediana de lipoproteína A al comienzo era de 250 nanomoles por litro. Y los niveles de LL eran bastante buenos, con un 68% del grupo del Pacirán y 65% del grupo del placebo, así como los niveles de Apobe. El objetivo principal era evaluar los efectos del Pacirán cada 12 semanas frente a placebo como porcentaje de reducción de lipoproteína A a las 36 semanas. Y el objetivo secundario era reducción de LPA en la semana 48, reducción del porcentaje de LDL a las semanas 36 y 48 y el cambio de Apobe en las semanas 36 y 48. Esto se conseguía aplicando cuatro diferentes dosis y esquemas. Una dosis de 10mg cada 12 semanas, una dosis de 75mg cada 12 semanas, una dosis de 25mg cada 12 semanas y una última de 225mg cada 24 semanas o placebo. El periodo de tratamiento fue de 48 semanas. Tras la semana 48 se hizo un seguimiento de seguridad durante más de 40 semanas y hasta que el LPA se ascendiese o recuperase un 80% de lo inicial, lo que ocurriera más tarde. El tratamiento hipolipimiante debía ser estable durante cuatro semanas antes y después de la selección y no se debía hacer cambios del tratamiento hipolipimiante tras la aleatorización, tal vez una indicación médica. En los resultados podemos ver que los pacientes con placebo no tuvieron ninguna modificación del LPA y con la dosis de tanto de 75 como de 125 se consiguió una reducción mayor del 90% del opacirán que fue rápida y profunda y con el opacirán de 10 aproximadamente del 75%. Respecto a la dosis que no era cada 12 semanas, la única que era cada 24, también consiguió una reducción importante y mantenida de los niveles de LPA a las 36 y 48 semanas. El objetivo medido como cambio de la concentración de lipoproteína A en plasma a las 36 semanas se consiguió tanto con la dosis de 75 como de 225 cada 12 o cada 24 semanas. Y respecto a alcanzar la concentración de lipoproteína A menor de 125 nanomoles, se consiguió tanto con la dosis de 75 como de 225 cada 12 o cada 24 semanas. Respecto a la variabilidad interindividual de olpacirán en los pacientes, esta fue mínima a partir de la dosis de 75 miligramos o superior. Y respecto a los cambios de el colesterol LBL a polipoproteína B, fueron significativos y muy similares en todos los rangos de dosis, de 10 miligramos a 225 miligramos, siendo aproximadamente el 24% en el LDL y del 18% en la concentración de apolipoproteína B. Respecto a resultados de seguridad, no hubo efectos adversos importantes y únicamente fueron mayores en el grupo que recibió el paciente los efectos adversos relacionados con el punto de punción y los relacionados con la hipersensibilidad, que fueron leves y se resolvieron sin necesidad de tratamiento. En conclusión, olpacirán un ARN pequeño de interferencia a una dosis de 75 miligramos o mayor cada 12 semanas reduce la concentración plasmática en más del 95% en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, sin diferencias por su grupo. Hasta la fecha, el fármaco es seguro y bien tolerado. Las reacciones en el punto de administración y de precisibilidad fueron más comunes y fueron descritas como leves y resueltas sin tratamiento. Estos hallazgos establecen la base para los estudios de la fase 3 que están programados que comiencen este año a partir del 21 de diciembre. Para más comentarios sobre los estudios de la AJA 2022, nos pueden seguir en la página web de la Sociedad Española de Cardiología. ¡Gracias! ¡Gracias!